Ok, para empezar quiero disculparme por la poca luz que tengo ahorita, pero empecé a grabar muy tarde porque tuvimos la verdad un fin de semana de locos. El día de ayer me tocó trabajar hasta altas horas de la noche, no tenía luz del día, no podía trabajar. Hoy domingo también estuve fuera mucho tiempo haciendo super y cosas de la casa, cosas que normalmente hago los sábados. Y la verdad que no pude grabar antes, sin embargo no quise dejarlas sin un video porque es un compromiso que tengo yo para ustedes. Me disculpo por la luz, me disculpo por mi hermoso fondo que está arrugado, ya lo voy a planchar. Entonces bueno, hoy vamos a ver el look que ves aquí, son unos smokey eyes que espero que los puedan apreciar. La verdad estoy muy contenta con el resultado, espero que te gusten. Si es así dale like, suscríbete a mi canal, coméntame qué es lo que quieres ver. Y bueno, en la parte de abajo del video te voy a dejar en listado todos los productos que utilicé, excepto mis brochas porque son de procedencia muy dudosa. Bueno, espero que lo disfrutes. Gracias por estar aquí. Bueno, entonces nos vamos a ir por pasos, porque quiero hacerlo de la manera más fácil, porque a mí me gusta maquillarme fácil, entonces así no botellamos nadie y salimos rápidas. Aparte son las casi 5 de la tarde y tengo que subir el video hoy, entonces hámonos rápido. Ok, primero vamos a poner primer en nuestros ojos y se acuerdan del video pasado, lo que dijimos que era el primer de ojos, es para evitar que la sombra quede en nuestros pleguecitos. Y como ahorita vamos a aplicar un poquito de delineador en gel, necesitamos primer. En lo que seca, le vamos a esperar unos 40 segundos más o menos. Scotch, cinta patrocinadora oficial. Vamos a poner un poquito en el final de nuestro ojo para evitar algún escurrimiento de sombras. Y para no arrancarnos media piel cuando estemos quitando la cinta, vamos a colocarlo en nuestra mano, para quitarle un poquito el pegamento. Paso número 2. Ah, bueno no, el 2 fue la cinta, entonces paso número 3. Vamos a aplicar delineador en gel. Femme Couture. Ok, todas mis brochas, excepto las que he comprado en sale, son de Procencio 2. Las he comprado en paquetes de 40 y así. Entonces, una brochita de precisión. Vamos a tomar un poquito. Vamos a aplicar en la parte de abajo de nuestro párpado, no todo el párpado, pero sí en la parte de abajo. No necesita ser perfecto porque lo vamos a difuminar. Wow, súper falsa, ¿no? Wow. Sí, está súper pigmentado. Sí es ultra smooth eyeliner. Está muy padre, ¿eh? Hi, shadow. Hoy estoy sumamente emocionada. La semana pasada les enseñé que me llegaron mis sombras de Morphe. Las pedí por internet. Son las 35W. Entonces las voy a enseñar, están hermosas. Están hermosas. Lo que vamos a hacer antes de difuminar nuestro delineador es una sombra de transición. Una que va a ir en la parte de arriba de nuestro párpado y nos vaya a ayudar, perdón, a difuminar todo lo demás. Está aquí. ¿Se ven? Ok. Está aquí. Lo vamos a subir hasta nuestra ceja. Dije que iba a hacer esto por pasos, no estoy contando los pasos. Ok, paso número uno fue el primer. Paso número dos fue la cinta. Paso número tres, el delineador en gel. Paso número cuatro, sombra de transición. Esta sí sé de dónde es. Esta es de Face Secrets. Es una Blending Brush. Y ahí viene en dónde la compré. Obviamente en salir. Paso una sombra un poco más oscura. Pero en fin. Es esta de aquí. Ignoren esto. Fue una uña de acrílico que nunca me pude quitar. Vamos a aplicar de la cuenca hacia arriba, sin llegar hasta nuestra ceja. Ojalá alguien de Morphe viera a este video y dijera, ok, vamos a regalarle algo a esta chava. Pero, pues, la realidad es que no. Ok, este es el paso cinco, ¿correcto? Paso número seis, sombra negra. Esta va a ir sobre nuestro delineador y hacia la sombra café. No manches con estas sombras, neta. Entonces, neta, neta. Por cierto, como soy súper floja, me gusta hacer todos mis looks con una misma paleta porque me da flojar hasta el cambio y cambio. Entonces, normalmente, así van a ser mis videos. El viernes, tuve una reunión con amigos, muy buenos amigos míos. Y me estaban dando como mis feedbacks y reviews que siempre les pido. Pues, porque esperas que tu círculo cercano te apoye y demás. Y me dijeron que era súper aburrida en los videos. Tú sabes de quién estoy hablando y si lo estás viendo. Pero, pues, estoy hablando con nadie. Entonces, creo que me voy a tener que hacer un amigo imaginario como el náufrago o algo así. Ok, ahorita lo que estoy haciendo es, creo, el paso número siete. Este, no tiene color esta brocha de procedencia dudosa, pero es para difuminar. Todas las que son así, tipo fluffies, gorditas y así como son para difuminar. Hay de diferentes tamaños, pues, porque queremos a veces tocar ciertos puntos y ser un poquito más precisas. Entonces, mi recomendación es comprarlas todas, ¿no? No tienen que ser caras, solo tienen que funcionar, ser sintéticas. Y listo. Sí me gustó, ¿eh? Claro que ahorita voy a estar acostada editando y smokey eyes, ¿no? Si salgo, todos van a decir de que ya está loca, ¿qué? Vamos a aplicar primer, base, correctores, polvo traslúcido, todo lo que ya saben. Vamos a ver nuestros resultados finales. Ok, quiero hacer Otro paréntesis Morphe Es una paleta de correctores Ay, está hermoso Es la paleta 20 con O sea, 20 con Porque es contouring Ok, reseña Súper rápida De los correctores Me gusta la pigmentación que tienen Sin embargo Creo que secan muy rápido Entonces se batalla un poquito para difuminarlos O para que se Combinen con tu piel Entonces tendríamos que hacerlo Extremadamente rápido Ahora Literal pintan tal cual Están aquí Entonces Sí, tendría que usar yo el café más oscuro Porque no se nota mucho Bien, después de todo este proceso de contouring, baking y demás Saben que he quedado muy contenta con el color de mis puntos de luz Realmente creo que Está muy padre el color Y con un poquito de bronzer Y mi rubor Mi contouring ya se ve muy bien Entonces Ya se contenta Entonces para proteger todo nuestro maquillaje Vamos a aplicar Una capa gigante De Pueblo traslu Vamos a poner Básicamente los tres colores que usamos Al principio En la parte de abajo de nuestras Pestañitas Les hago una confesión Traigo puesto mi pantalón favorito Que está hasta la cintura y demás Porque traigo un pequeño crop top Pero es un poquito incómodo para estar sentada Entonces Mec Esa es la verdad Entonces Sombra de transición Sombra cafecita Y el último negro Sombra de transición Hubiera estado desde un principio Tuve que esconder las luces Lo siento Así quedó nuestro look de hoy Muchas gracias por estar aquí En verdad en persona Se ve muy bien Yo sé que la luz no ayuda mucho Espero que se vea algo La verdad Estoy encantada Con las sombras de Morphe Si hay algún representante De Morphe en México Y quiere Hacer algo por Esta pobre Y Emprendedora Make up artist Son bienvenidos En fin Gracias por estar aquí Te voy a dejar El link Para que te suscribas A mi canal Para que le des like Para que me sigas En mis redes sociales Como Facebook E Instagram También obviamente En mi canal de Youtube Y también te voy a dejar Un link del video pasado Donde explicamos Que son los primers Que son los correctores Para que sirve cada cosa Gracias por estar aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!